Bien, muchísimas gracias. Y ustedes verán que la gente que está aguardando el colectivo aquí en la ex plaza Vélez Arfiel, está realmente muy abrigada porque el frío está ajustando y mucho. ¿Y de qué manera a esta hora de la mañana? La verdad es que es una temperatura muy baja la que tenemos. Se siente muchísimo el frío, pero cuanto más lo deben sentir las personas que pernoctan en la calle. A ver, si nos podemos aproximar, vamos a conocer la historia de las personas que lamentablemente tienen que pasar la noche aquí tiradas en un colchón. Hola, amigos, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Márcio. ¿Cómo anda usted? Bien. Decime una cosa, ¿ustedes no suelen ir a los albergues que tiene la municipalidad de Córdoba para que ustedes no pasen la noche en la calle? Hemos ido, pero hay muchas peleas por la comida, por las colchas. Entonces, preferimos vivir acá y estar tranquilos acá que están peleando adentro de un albergue. Ahora, ¿no te parece que en una noche muy fría es demasiado peligroso para ustedes? Sí, para mí, no mucho para mí, pero para él sí, que es un muchacho grande. Ajá. ¿Qué edades tienen ustedes? Yo tengo 26 y él tiene 54. ¿No les queda otra más que dormir acá? Sí, no les quedo otra, dormir acá, si no... Ya estoy apuñalado, ya dos veces me apuñalaron ya. Ajá. Y no... ¿En qué albergue habías estado? En la Elbete. En la Elbete, después, en la escalerita, muchos problemas, no me caen mucho, no me gustan muchos problemas a mí. Bueno, ¿ustedes habitualmente viven en la calle? Sí, habitualmente. Vivíamos en la plaza antes. Ajá. Bueno, desde la plaza los coyeron y los vinimos acá, los dieron acá, cerraron aquel local y quedamos acá. Imaginamos que están sin empleo, que no tienen trabajo. No tenemos trabajo. ¿Y algún subsidio? No, hombre. Cuidamos autos, lavamos autos, limpio vidrio. Eso no va. La gente, los capuchinos por ahí vienen, vienen a traer café. A ver, nos vamos a aproximar. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Mirá, yo el 13 de mayo tramité el documento. Me lo hicieron allá en el Mercado Norte. Todavía no me llegó. Y me dijo la señora que hay algunos de marzo que todavía no les llegó. Así que ni la vacuna me pude dar, si no tengo documento. Si no tenés documento, no te la dan nada. Es decir, están totalmente desprotegidos. Lo único que tenés es un perro que te calienta un poco los pies. Sí, sí. No, nos traen comida. Estas chicas nos traen café a la mañana. No, tan desprotegidos no estamos, pero falta de vivienda y trabajo. Pero decimos esto, en una noche muy fría están durmiendo aquí en la casa. Sí, pero yo con esto no tengo frío. ¿No tenés frío? No. Ahora en la mañana me agarra un poco de frío cuando me levanto, pero si no... Bueno, se está levantando aquí el amigo. Rodrigo, recordame tu nombre. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, Alberto Rodrigo. Escuchame, Rodrigo, ¿hace mucho que estás en la casa? Sí, como nueve años. ¿Cómo nueve años? Sí. ¿Te has acostumbrado a esta vida? ¿Te gusta vivir así? No, no me gusta vivir así, pero es lo que me tocó. ¿Tu familia? Mi familia no tengo familia. Mi familia los abandonaron cuando eramos muy chicos y los criábamos solos con mi hermano en la calle que mi hermano se levanta temprano para limpiar vidrio. Mi hermano a las seis se levanta y ya está limpiendo vidrio. Y es lo que hay, no más. Bueno, ni medias tenés, Rodrigo. No, ni eso. Se está buscando acá todas las medias de cita, pero ya están las últimas. Gracias, ¿eh? Todo bien, maestro. Bueno, y acá está la mascota que les ayuda a pasar el frío. Atención porque están llegando los chicos que están acercándole algo caliente. Hola, perdoname, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ustedes hace rato que están haciendo este tipo de acción solidaria, ¿no? De acercarle a la gente de calle alguna bebida caliente. Sí, hace 15 años que realizamos este servicio. Somos un grupo de jóvenes de la Iglesia de los Capuchinos. Bien, contame esto. ¿Es mucha la gente a la que asisten ustedes todos los días? Sí, sí, sí. En pandemia más todavía. Más o menos entre 50 y 100 personas cada mañana le damos al desayuno. Bueno, y en estas mañanas tan frías debe conmover efectivamente encontrarlos así despertándose en una mañana donde el abrigo no alcanza. Sí, sí, lamentablemente es una realidad fuerte, una realidad que también a nosotros nos hace movernos y salir de nuestra cama y poder acompañarlos a ellos. Bueno, ¿cuántos son los jóvenes que en esta agrupación de los capuchinos está acercando café caliente y alguna comida, criollitos para la gente? Sí, en este momento somos entre 50, 60 jóvenes más o menos, lo que nos dividimos en la semana y tratamos de salir y poder cubrir todos los días, sobre todo, bueno, en el invierno que es muy difícil. Bueno, ¿tu nombre? Francisco. Gracias, Francisco. Por favor. Bueno, recién veíamos a una de las jóvenes. Buen día, ¿cómo te va? Hola. ¿Están asistiendo? Bueno, pero solamente una pregunta. ¿Vienen acercándole todos los días café a esta gente? Sí, todos los días, pero preferimos no hacerlo desde el anonimato y no andar mostrándonos. Perfecto, gracias. Bueno, nos vamos a ir con esta imagen, Santi. Se están levantando, están arrancando el día, Rodrigo colocándose las medias. Verdaderamente impacta esta imagen que hemos encontrado aquí frente a la ex plaza Vélez Árfiel. Aunque para los transeúntes es una imagen común. Uno no puede imaginarse cómo nosotros que prácticamente estamos ahí al límite de soportar una mañana tan fría como esta y estas personas aquí solamente porque sostienen que el albergue a veces no es un ámbito seguro, deciden dormir a la intemperie. Claro, tendrán algunas cobijas, tendrán un perro callejero que termina en todo caso a veces calentando un poco los pies dentro o debajo de las colchas, pero verdaderamente insuficiente en una mañana que está helada. Volvemos a estudios.